Seguimos en Ritmos con Historia, bueno estamos hablando en esta ocasión del rap en México y recuerden tenemos discos para ustedes, es importante que se pongan en contacto a través de las redes sociales hay discos de los hard crónicos y también de El Negro Gallo pero antes de continuar con nuestra charla aquí en la sala vamos a ver la siguiente cápsula Con su disco mucho barato, en 1996 la agrupación regiomontana Control Machete entró al mercado de la música para cambiar el rumbo del hip hop en español este material es considerado precursor del hip hop mexicano ya que lo llevó fuera del underground y a un nivel más popular Ellos tenían letras como lo que pasa en la calle, sobre mismas vivencias a lo mejor de ellos sobre un poco de protesta también vamos y pues fue lo que los caracterizó más que nada a Control Machete e hicieron mucha música así Su sencillo Comprendes Méndez les trajo popularidad inmediata y sonó incesantemente durante mucho tiempo convirtiéndose en un hit en las estaciones de radio de América Latina Su material, mucho barato, logró en solo 6 meses vender 400 mil unidades tanto en México como a lo largo de Latinoamérica Su capacidad de convocatoria en ese momento fue tal que se presentaron ante multitudes de 10 mil personas en España con gran éxito efectuando conciertos a lo largo de Sudamérica presentándose ante una audiencia total estimada de más de 458 mil personas Ha sido tal el impacto que ha generado que han sido encargados de varios eventos de talla internacional e influencia de una nueva generación de músicos de hip hop Sí, claro, logra un impacto Incluso hay personas que no hacen rap o a lo mejor no tienen un conocimiento más allá de lo que es la cultura y conocen a Control Machete Sí, es uno de los grupos muy muy famosos que trascendieron muchísimo aquí en México y fue de hecho la influencia para muchos raperos Así pues, Mucho Barato es uno de los mejores discos de hip hop en español y es considerado el parteaguas para este género en México y América Latina pues logró que un género que nace en los 60 en las comunidades afroamericanas y latinoamericanas de barrios populares neoyorquinos como el Browns, Queens y Brooklyn y que hasta los 80 permaneció en un entorno geográfico norteamericano tomara un tinte latino y una banda mexicana fuera referencia mundial Y bueno, pues ya escuchábamos un poco del impacto que tuvo esta agrupación Regio Montana en el movimiento del hip hop que ya nos comentabas, Negro Gallo, antes de que nos fuéramos a corte de cómo esta agrupación Control Machete llega a ser un parteaguas y abrir un nuevo panorama por ahí a medio de los noventas, por el noventa y seis Sí, noventa y seis Para todo este movimiento, ¿no es así? Sí, bueno, yo creo que definitivamente Control Machete sí fue un golpe ayudado por lo que serían los medios porque yo creo que en esencia fueron muy buenos en su trabajo más yo creo que hubieron grupos también que a lo mejor pudieron seguir o hacer que la cultura en el ambiente nacional llegara a otros, a otra realidad pero lamentablemente creo que nada más Control Machete pudo tener esa, llegar ahí El apoyo de las grandes disqueras, ¿no? Yo creo que fue el apoyo Exactamente, el apoyo de las grandes disqueras añadido a su trabajo obviamente porque es muy respetable lo que hicieron en ese momento y creo que ellos, algo muy importante, pues no quitaron el dedo del renglón Entonces siguieron constantemente ya posteriormente ellos se desintegraron y todo pero yo creo que en los años en que estuvieron realizando ellos como conjunto su música, sí, fueron constantes ¿Qué otras bandas en este periodo logran tener auge? Y no sé qué tanto era apoyados por grandes disqueras o la mayoría se mantenían underground En su mayoría sí eran undergrounds porque realmente, por ejemplo, yo he visto grupos como Skull, es un solista, Skull 77 había otro grupo que se llamaba Microphones más o menos en ese entonces H. Muda en Monterrey y algunos otros grupos que no tenían tanto a lo mejor tanto llamado pero que ahí estaban pues y en Jalisco también había ciertos grupos como la otra Escoria como yo algunas veces colaboré con un grupo en mis inicios que se llamaba Línea Azul y algunos otros grupos que empezaron a también emerger Battle Squad y entre otros que empezaron a dar pero lamentablemente la industria aquí no hay industria pues para empezar Para el hip hop Sí, para el género pues no hay una industria yo creo que lo de Control Machete pues sí fue algo a lo mejor alguien confió mucho en ellos que estaba inmiscuido ahí pero de ahí en adelante nunca ha habido Después de ellos no se ha presentado un grupo con esa fuerza pues con ese apoyo sobre todo Sí, a excepción de Cartel de Santa que también fue uno de los grupos que en últimos años también adquirió un cierto apoyo por parte de Sony más que nada y empezó a tener un carácter fuerte dentro de la escena nacional pero a excepción de esos dos grupos en general no ha habido industria para desarrollar un mercado dentro de la música Y bueno, esta cultura del hip hop muchas veces tal vez mal entendida y también tanto por las personas que no pertenecemos a la cultura como para las que pertenecen o las que se consideran que son seguidores que de repente hacen como que se vea como que todo es relacionado con el pandillerismo la drogadicción el ser rebelde el rebelarte sin sentido ¿es así? ¿o en el fondo esta cultura maneja otras ideologías? Pues en esencia yo creo que algo que se me ha quedado muy marcado dentro del hip hop es que lejos de a mí me molesta mucho en lo personal el que clasifiquen o el que señalen a la cultura como una manera de expresión en la que solo encontramos drogas encontramos conflictos o tendemos a ver la vida de una manera un poco cruel o inclusive violenta creo que algo que yo siempre he señalado en el hip hop es que es muy fácil experimentar es un medio en el que como tal nosotros nos dedicamos a escribir que a lo mejor en muchos géneros es muy limitado el campo donde puedes escribir nosotros podemos escribir en general desde condiciones sociales desde podemos expresar nuestra opinión en materia política podemos señalar fenómenos a lo mejor hasta psicológicos cuestiones hasta de amor en general podemos tomar muchos aspectos y eso hace que podría hacer que las personas tuvieran otra otra visión de lo que nosotros hacemos entonces entiendo pues que dices es similar a cualquier otro género sí trabajamos distintos distintas temáticas y es un método de expresión un modo de expresarnos exactamente porque entonces se ha de repente como no sé si decirlo así difamado o al menos si de repente puedes ver que la mayoría puede creer que hay mucho pandillerismo y este vandalismo yo creo que en principio se ha deformado un poco la visión del hip hop porque también en los noventas noventa y tres noventa y dos empezó a ver mucho empezó a salir a flote un subgénero que se llamaba gangsta rap entonces muchas personas empezaron a tomar americanos empezaron a tomar ese tipo de actitud violenta y que en algunas veces era una protesta un modo de protesta pero yo creo que en muchas ocasiones se ha malentendido porque de repente baja hacia nuestro país en su mayoría por personas vulgarmente llamados pochos que hacen empiezan a experimentar con el hip hop que también lo trasladan a pandillas que lo trasladan a movimientos urbanos pero enfocados más a términos de violencia y de actividades delictivas entonces empieza a tomar como cierto cierto plus o cierto manera de hacer que se le queda y que ahora pues tienen el trabajo de cambiar o de hacernos comprender un poco de la magnitud y lo completo que es toda esta cultura del hip hop vamos de nuevo a un corte y bueno volvemos estamos hablando del rap el México aquí en Ritmos con Historia recuerden que tenemos discos pónganse en contacto con nosotros a través de las redes sociales en 1996 se da a conocer Control Machete originarios de Monterrey y Cypress Hill en ese año graba un disco totalmente en castellano de Monterrey de Monterrey de Monterrey de Monterrey